¿Qué es lo que estamos firmando? Que hay agua, electrificación, drenaje, se consoliden, que vengan las pavimentaciones, que puedan ser sujetos de crédito, esto es muy importante, que puedan el día de mañana tener su casa, su lote, también con una garantía para tener algún crédito. En pocas palabras, estamos hablando de un beneficio fundamental para las familias que menos tienen. Estamos firmando un decreto por cerca de 1.800 escrituras que se estarán entregando en estos días. El año pasado cerramos con aproximadamente más de 11.000 escrituras. Este año estaremos cerrando con aproximadamente 10.000. Esto significa que serán cerca de 20.000 escrituras, las que se estarán cerrando en 2014-2015. ¿Y qué refleja en ello? Pues cerca de 60.000, de 60.000 personas beneficiadas. Este es el impacto, ¿sí?, de este programa tan importante que tenemos en el Estado de Guanajuato, que es a través de Tendencia de la Tierra. Aquí la Secretaría de Gobierno, el Secretario de Gobierno, junto con Javier Rodríguez, que es el encargado titular en jefe de esta dirección, de este organismo, ha permitido, precisamente, que Guanajuato se consolide como uno de los estados que tienen mejor programa a nivel nacional. Enhorabuena, felicidades, y sobre todo para todas aquellas familias que están esperando estas noticias, insisto, por años y por décadas, de tener la certeza jurídica de su patrimonio. Muchas gracias. Por lo contrario, gracias.